Bienvenidos al parque ecológico Sasil, en maya significa luz o claridad que está rodeado de vida. Se inauguró el 14 de enero de 1993, un lugar visitado por las personas que hacen uso de este espacio para oxigenarse o realizar alguna actividad recreativa de esparcimiento familiar. El parque tiene una extensión de casi 6 hectáreas, donde albergan aproximadamente 200 especies vegetales, además de la fauna silvestre. Cuenta con un vivero, pista para trotar, un tortuguero, un lago artificial y mesa banco para picnic. Se encuentra abierto los 365 días del año, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entrada libre. En este video tendremos la oportunidad observar algunas iguanas, garzas, pájaros y tortugas, además de una chocita de los mayas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito se ve! ¡Gracias! 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 no se olviden de suscribirse a mi canal de youtube o seguir mi página oficial de facebook como viajemos juntos nos vemos en un próximo destino cuídense mucho hasta pronto